¿Qué es el modelo 6N de la psicoestrategia? Y vamos a ver qué es el modelo 6N de la psicoestrategia. Cuando yo empecé a organizar toda esta teoría, que todo esto ha salido de la propia experiencia que he recibido, tanto de pacientes individuales, con personas que he hecho asesorías individuales en empresas, como consultoría en empresa, organicé todo en función de la teoría de Hathbar, sobre todo de Igor Ansov, que era el que más me gustaba. Entonces empecé a ver varias cosas. El modelo 6N se llama 6N porque tiene seis niveles de actuación. Es una metodología. La psicoestrategia es un método general y la psicoestrategia tiene una metodología, que es esta. Este es un esquema que luego explicaré, que define un poquito lo que es la psicoestrategia. Niveles que definen el modelo 6N. Primero, objetivos. Hemos visto antes, si yo no tengo un objetivo claro, no sé dónde me muevo, no sé dónde voy a ir. Es fundamental definir. En coaching, hace mucho hincapié en el establecimiento de los objetivos, pero yo no sé si os habéis visto en alguna situación. Una de las cosas que yo he visto más problemática, tanto en empresa como a nivel personal, es establecer objetivos. Establecer un objetivo es dificilísimo. Y una vez que se establece un objetivo, a veces, yo a una persona le digo, vale, olvídate de ese objetivo, pon otro. Y se quedan helados. Los objetivos son, hay que tener la capacidad, la capacidad de establecer objetivos, pero también hay que tener la capacidad de poder cambiar de objetivos de forma rápida y ágil. Si eso no lo tiene una persona, no lo tiene una empresa, está muerta. Porque no sabe dónde va. Y este es uno de los problemas que yo me encuentro siempre, en la asesoría personal y en la asesoría de empresas. Segundo. Segundo punto del modelo 6N. Estrategia. Es decir, el hilo, en este caso no utilizo hilo conductor. En psicoestrategia yo utilizo la palabra de hilo conector. Es lo que me conecta con lo que yo quiero. Es decir, me conecta con el entorno, me conecta con el mercado, me conecta con la familia, me conecta con el entorno. Si no tengo estrategia, no tengo el camino. No tengo el hilo. Tercero. Dimensión. ¿Qué es la dimensión? La dimensión viene del campo de batalla. Esto lo saqué del concepto de campo de batalla. Dimensión es el terreno emocional y psicológico en el que me estoy moviendo. Por ejemplo, yo entro en esta sala y hago de alguna forma, como un atoleón en una batalla, estudio el campo físico. Unas sillas, un mostradón, ya sé dónde estoy. Pero luego hago una dimensión. Emocionalmente, ¿dónde me estoy moviendo? Aquí. ¿Qué hay? Si yo no establezco de forma clara la dimensión psicológica, no sé dónde estoy. Y si no sé dónde estoy, ¿qué voy a hacer? Pues directamente, sí es cierto. Yo voy preparando la dimensión. Voy preparando el ambiente psicológico en el que me voy a mover. Esencial. ¿Cuántas empresas o en qué situaciones habéis visto que se hace eso? ¿Manos? Vale, vamos bien. Tercero, táctica. Que ahora veremos lo que es. Quinto, personalidad. Puedo tener unos objetivos, puedo tener una estrategia, que es el plan general. Puedo tener la dimensión, que es el entorno emocional en el que me estoy moviendo. Puedo poner táctica, que son las acciones concretas que me van a llevar a conseguir los objetivos que yo quiero. Pero, conozco mi personalidad. ¿Mi personalidad me va a permitir hacer todo eso? Es decir, yo voy y digo, quiero comerme el mundo y me voy a pelear con, voy a ser un winner y voy a ser un killer y voy a ser no sé qué. Y resulta que soy típido, apocado y... ¿Puedo hacer eso? Cuidado, si eso no se pone en línea, estoy perdido. Y esto, en las planificaciones que yo veo de las personas, lo veo muchísimas veces. Mucho cuidado. Y por último, la actitud. ¿Alguien sabe definirme aquí lo que es la actitud? ¿Os atrevo? ¿La actitud es la predisposición psicológica que me va a empujar? Pero si la actitud no es la adecuada, no me impulsa. Es decir, si yo lo que quiero hacer es conquistar una chica y mi objetivo es conquistar una chica y tengo una estrategia, sé dónde me estoy moviendo, tengo unas tácticas, mi personalidad es la adecuada, pero de repente la actitud, yo voy a entrar a la chica y voy a decir, no, 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 pues igual resulta que la actitud no es la que me empuja. Entonces, el modelo 6N de la psicoestrategia consiste en todo eso, tenerlo en la cabeza permanentemente y aplicarlo de forma permanente en cualquier situación en la que me encuentre, sea organización o personal. Muy sencillo, no es más que esto. Lo complicado es llevarlo a cabo, pero bueno, principios. Seguimos. Objetivo. ¿Los objetivos qué son? Esto. ¿Qué es un objetivo? ¿Hace dónde vamos? Bueno, no voy a meter eso. Objetivo. Es lo que queremos conseguir. Ya está. Se pueden dividir de muchas formas. Un objetivo puede ser a medio, corto, largo plazo, pueden ser emocionales, personales, o sea. Pero cuidado. Yo aquí lo que me he encontrado es que la dificultad de establecer objetivos es muy grande. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Y de hecho hay personas que son absolutamente incapaces de establecer un objetivo. Me da igual que sea vender. Soy un vendedor, estoy en una tienda y voy a vender un coche. Es que digo, ¿qué vas a hacer? Pues vender un coche. Pero, ¿tu objetivo cuál es? Vendar un coche. Pero, ¿cómo? A plazos, ha contado, ya, mañana, no pueden, imposible. Mucho cuidado. Y una de las características que tienen que tener los objetivos es que tienen que ser marketing. Definición de coaching, que esto sí me gusta. ¿Qué significa? Tienen que ser medibles, alcanzables, realistas, temporales y específicos. Si no, estamos equivocados. No se va a poder conseguir. Y si no se puede conseguir, todo el sistema o toda la estructura de la psicoestrategia del modelo 6N no funciona. Segundo, estrategia. ¿Qué era la estrategia? Un poco de recuerdo, ¿qué era? El plan general. El plan general. La estrategia es un plan general que me permite saber hacia dónde voy a ir. Plan general. Mucho cuidado con esto porque establecer una estrategia, si tuviéramos tiempo, haríamos aquí unos ejercicios y veríais que hacer una estrategia no es nada sencillo. Dimensión. Hemos dicho que era. ¿Dónde me estoy moviendo? ¿Dónde me estoy moviendo? La percepción situacional. Conocimiento y comprensión del entorno psicológico-emocional en el que se desarrolla la planificación estratégica. ¿De acuerdo? Si esto no lo tengo, no voy a saber dónde estoy. Y nos permite entender el terreno psicológico en el que nos vamos a mover con toda la magnitud y con todas las variables. Es decir, yo voy de visita a una casa que no conozco. En cuanto entro en la casa me encuentro 20 personas. ¿Qué es lo primero que hago? Digo, hola. Y automáticamente empiezo a dimensionar. Este que es, este cómo es, cómo reacciona, dónde me muevo, hasta dónde puedo llegar. Lo primero que hacemos todos de forma inconsciente cuando nos movemos o llegamos a un entorno psicológico nuevo es dimensionar. Empezamos a investigar cuáles son las variables psicológicas, no el entorno, las psicológicas en las cuales me estoy moviendo. Voy a una negociación, me siento y ¿qué es lo primero que hago? ¿Estos quiénes son? ¿Cómo respiran? ¿Qué está pasando aquí? Cada uno con los conceptos que tenga y el pensamiento que tenga y los conocimientos que tenga. Pero lo primero que se hace es dimensionar, porque si no dimensiono, estoy perdido. Seguimos. Táctica. La táctica son las acciones concretas que llevo a cabo. Todo eso ya lo iré explicando un poco mejor y tenemos tiempo. Las acciones tienen que ser coherentes con la estrategia. Si mi estrategia general, el plan general es ser una persona amable y educada y mi táctica es llegar y tocarme en la nariz así, pues vamos mal. La táctica tiene que ir siempre en coherencia con la estrategia. Bien, seguimos. La estrategia requiere pensar. La táctica requiere observación. Importante. Seguimos. La estrategia, la dimensión y la táctica no sirven de nada si no tenemos muy bien definidos los objetivos. Con todo esto lo que quiero decir es que los seis niveles están continuamente interrelacionados. Y si no tenemos en cuenta la metodología seis en el básico estrategia, no se puede aplicar. Bueno, seguimos. La parte más importante que luego me voy a meter, nos vamos a divertir ahí, que es la personalidad. La personalidad nos va a permitir hacer planificaciones estratégicas y actuaciones tácticas realistas en la dimensión definida. Si no conocemos la personalidad, estamos perdidos. Si conoces tus personalidades, sabrás cuáles son tus rasgos y podrás gestionarte mejor. Luego vamos a hacer un pequeño experimento a ver qué tal nos conocemos. Y luego la actitud, la disposición psicológica que dirige las conductas y facilita la predisposición. Que esto se pueda aplicar perfectamente a las empresas, porque es lo que hacen muchas empresas. Vamos a motivar al equipo para vernos en ese momento. E intentan generar una actitud para que funcione, pero eso no funciona así. Eso hay que hacerlo de otra forma que también veremos. A ver, para resumir. Significa, objetivo. ¿Qué es lo que quiero? Estrategia. ¿Cómo voy a conseguir ese objetivo? Dimensión. ¿Dónde me estoy moviendo y dónde me voy a mover? Táctica. ¿Qué acciones concretas y puntuales voy a desarrollar en el día a día? Personalidad. ¿Cuáles son mis rasgos y cómo adaptarlos al plan elegido y viceversa? Y actitud. ¿Cuál es la actitud adecuada para aplicar a ese plan estratégico? ¿Más o menos claro? Bien. Seguimos. ¿Qué es la metodología 6N? Básicamente, la metodología 6N es conseguir la interacción óptima entre esos seis niveles. Tenerlos en la cabeza de forma continua y aplicarlos de forma conjunta en cualquier situación en la que esté. Por ejemplo, si no tengo un objetivo claro, no sé dónde voy. Si solamente tengo un plan estratégico, tendré ideas estupendas, pero que no haré jamás en la vida. Y yo creo que de eso algún ejemplo tendréis. Tercero. Si solo hacemos tácticas sin una planificación estratégica, solo tendrás un gran desorden. Es decir, lo que hemos visto antes del juego de damas, uno era un estratega y el otro era un táctico. El táctico estaba, yo te como, yo te como, yo te como, yo te como, y el estratega estaba esperando. Entonces, solo con tácticas, al final pierdes. Cuatro. Si no dimensionas, no sabes dónde estás. Y si no sabes dónde estás, ni puedes hacer un modelo futuro de la situación, tu capacidad de predicción es mínima y te movilas de forma bastante inefectiva. Si no conoces tu personalidad, pues ni sabes lo que tienes que potenciar, ni sabes cuáles son tus capacidades, ni sabes si eres compatible o incompatible. No solamente con las personas, sino con las organizaciones. Una pregunta tonta. ¿Las organizaciones tienen personalidad? ¿Cuál es la personalidad de las organizaciones? Vale. ¿No? ¿No? Hay un tema, esto es, no me va a dar tiempo, pero esto es muy interesante. La personalidad de la organización es una prolongación de la personalidad del CEO, del CEO. Y luego vamos a ver algunos ejemplos. Siempre. ¿Sí? Del CEO. Siempre. Curioso, pero es que es así. No sé si habéis... Bueno, luego pondremos un ejemplo de esto. Seguimos. Y si no tienes la actitud adecuada, no te vas a mover, o lo hagas de forma inadecuada. De alguna forma, lo hemos representado en este esquema que me parece muy claro. A ver. Ahí pongo un yo, es decir, una personalidad. Que puede ser también una empresa, una corporación. Tengo un objetivo que he establecido de antemano. ¿Cuál es el hilo conector entre yo y el objetivo? La estrategia. Si quitamos la estrategia que queda, un campo sin dirección. No sé dónde me estoy moviendo. Ni voy hacia ningún sitio. Pero esto es así en todo. En empresas y en vida personal. Siempre. Dentro de la estrategia tenemos unas tácticas, que son las acciones concretas que me van a ir permitiendo avanzar. Y la dimensión está llena de 18.000 millones de cosas, de tóxicos, de seductores, de un montón de cosas que me pueden distraer. Y tengo que saber qué es lo que tengo que hacer para gestionar todo eso. La actitud me empuja. Si no, no me muevo. Para empresas y para personas. Y yo no he visto hasta ahora un esquema que de alguna forma defina bien dónde nos movemos y hacia dónde nos movemos y por qué nos movemos. ¿Una pregunta sobre esto? ¿No? Pero no to, en el lugar del que nos movemos. ¿Una pregunta sobre esto? ¿Verdad? ¿Una entrevista tiene que enfriar?